Bienvenidos el tema que vamos a analizar se llama la desviación y la estratificación social bueno a que llamamos desviación la desviación básicamente son los quebrantamientos de las reglas o de las normas sociales sin embargo habrá que tomar en cuenta algunos elementos para que se produzca la desviación social en primer lugar la percepción que es la percepción pues lo que para unos es no es lo mismo para otros y ello se refiere a o básicamente se basa en que los contextos en los que desarrollamos nuestras actividades son diferentes por ejemplo hablando de leyes en nuestro país por ejemplo no se considera la pena de muerte sin embargo en otros estados en otros países puede que sí entonces esa percepción que tiene la sociedad de lo que en un lugar se percibe como normal en otros lugares en otras partes puede ser considerado como anormal o como que se los realiza a través de quebrantamientos de ciertas normas o leyes que no están considerados aceptadas para todos otro de los elementos dentro de la desviación social es el tiempo es decir aquellos hechos que van cambiando obviamente la sociedad cambia mucho no y en base a ello también se cambian las leyes y todas las actitudes y actuaciones o comportamientos de la sociedad lo que va fijando a sí mismo ciertos quebrantamientos de las normas por ejemplo cuando hay una revolución cuando las personas no estamos o no están de acuerdo con ciertas acciones gubernamentales pues se reúnen para hacer ciertos o para solicitar ciertos cambios entonces ello se manifiesta a través de actitudes de comportamientos que van en contra de las actividades o del comportamiento normal de la sociedad la tercera son las circunstancias es decir como se considera o cuando se considera una agresión o una defensa pues bien habrá también que considerar ciertos contextos sociales así como en el primer caso de la percepción las circunstancias nos dirán o nos permitirán saber si en efecto ciertas actividades se consideran como normales o anormales pero ello solamente lo puede catalogar las personas o las sociedades de esos estados y de ese momento en el que se desarrolla cierta circunstancia y finalmente las personas obviamente a través de las posiciones sociales que cada uno de nosotros desempeñamos podemos determinar cuando una cuando existe una desviación o un quebrantamiento de comportamientos considerados como normales o como anormales es decir que dentro de la desviación social habrá que considerar varios elementos varias circunstancias acciones y comportamientos que cada uno de nosotros como personas integrantes de la sociedad desarrollamos pues bien dentro de esta desviación social está el comportamiento social este comportamiento social pues nos permite que a través de métodos y estrategias es decir aquellas actividades que podamos nosotros normar nos den la posibilidad de realizar un control social para ello existen algunos mecanismos existen mecanismos internos y mecanismos externos los mecanismos internos es decir aquellos que uno mismo reflexiona es decir que son autoimpuestos a través de una internacionalización de la personalidad es decir saber cuando estoy actuando bien o cuando estoy actuando mal es decir hacer una concienciación de mi comportamiento frente a la sociedad pero también existen ciertos mecanismos externos o sanciones que nos indican a nosotros cuando estamos actuando bien o mal para poder determinar este control social existen recompensas o castigos es decir cuando la actividad o la acción es normal y bien pues obviamente tenemos recompensas es decir aceptación de la sociedad pero por el contrario cuando nuestras actividades o nuestras acciones son anormales es decir que se deslindan de aquellas normas que nos rigen que nos regulan pues existen castigos ahí están la normativa jurídica no es cierto cuando desarrollamos actividades que no son permitidas pues tenemos una sanción estas sanciones pueden ser formales e informales aquellas formales que se establecen a través de un órgano de un órgano que regulan las actividades como son los códigos no las sanciones que dentro de la actividad social nos rigen y de aquellas informales pues que nosotros mismos podemos identificar a través de de nuestras acciones dentro de la familia dentro del colegio o en las reuniones sociales es decir cuando nuestros comportamientos no son los esperados o no son los aceptados por los demás porque salimos de aquel comportamiento normal pues recibimos por ejemplo amonestaciones en el juego o recibimos críticas entonces es importante diferenciar esos dos mecanismos dentro de lo que es el control social ¿cuál es la función que cumple este control social? bueno básicamente aquí deberemos identificar que la función de este tema pues es el fomento del cambio es importante que la sociedad siempre considere todas estas actividades para cambiar determinados roles sociales determinadas actividades sociales pero también existe en la cohesión del grupo es decir todas estas desviaciones si bien es cierto pueden ser negativas también pueden ser positivas porque a través de ellas nos permiten mejorar o cambiar ciertas modificar ciertas normas que ya no son necesarias para la sociedad o que requieren ser mejoradas existen varias teorías de la desviación social algunas que vamos a revisar son en la desorganización social es decir la situación económica tiene que ver mucho en el comportamiento de la sociedad y aquel quebrantamiento de las normas sociales esta asociación inferencial también es decir el trato con la gente que de todas maneras realiza alguna actividad que no es considerada normal o que no es considerada aceptada en la sociedad que no es aceptada en la sociedad la anomia pues como aquellas discrepancias entre metas y medios es decir lo que la sociedad quiere realizar pero que no tiene los medios necesarios para poder cumplir entonces entra en un conflicto interno el ritualismo es decir aquellas acciones que rechazan las metas pero sin embargo que aceptan los medios y también la innovación es decir que se aceptan las metas como por ejemplo a través de lo que una persona quiere obtener por ejemplo el éxito sin embargo rechaza los medios para lograr obtener ese éxito es decir puede aceptar puede tener como meta el éxito aunque para llegar a ello pues deba realizar cualquier medio cualquier acción incluso no permitida el retraimiento perdón el retraimiento es decir aquellas acciones que se rechazan los medios pero y que además también se rechazan los las metas es decir aquellas personas por ejemplo que están vinculadas o que están pues que llevan que cumplen ciertas actividades que no son permitidas ni ni así utilizan ciertos medios y que obviamente al final no van a cumplir con el objetivo normal de su actividad en este grupo por ejemplo podemos catalogar a los alcohólicos es decir que su actividad está ya que están cumpliendo ya una actividad que no es normal sin embargo pues a pesar de ello a través de ciertos medios cumplen con su objetivo es decir cumplen con esa actividad de ser ya alcohólicos frecuentes y finalmente la rebelión es decir aquella que rechaza medios y metas y que pues buscan la idea de esta rebelión es buscar nuevos medios nuevas metas para establecer un cambio social cada una de estas teorías cumple una función importante dentro de lo que es la desviación social si bien es cierto son consideradas en algunos casos negativas pero también por otra parte pueden ayudar a establecer nuevos cambios sociales en estos cambios sociales está la estratificación es decir aquella clasificación no división de grupos jerarquización de 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 sociedad que surgen y que nos traen consigo las desigualdades sociales es decir la conformación de los estratos justamente por este quebrantamiento de las normas sociales pues viene la conformación de los estratos sociales y ello se logra o ello da lugar a esta movilidad social es decir ese desplazamiento de individuos de una sociedad a otra a través de las de los estratos sociales y que esta esta movilidad pues tiene como consecuencia una variación del estatus es decir cuando se consideran ciertas divisiones por el dinero por el prestigio por el poder se puede identificar ya en nuestra sociedad en los diferentes niveles sociales dependiendo de cada una de estas variaciones del estatus esta movilidad también puede ser ascendente pero en una sociedad la movilidad social ascendente se manifiesta a través de la educación formal es decir cuando la sociedad busca mejorar su formación social pues siempre se dará como resultado una movilidad ascendente es decir mejoramiento de las posiciones sociales mejoramiento de los resultados de la sociedad y finalmente el funcionalismo es decir para que estamos cada uno de nosotros capacitados que buscamos en la sociedad cual es la posibilidad que tenemos de mejoramiento este a través del funcionalismo pues nos permite a nosotros mejorar nuestro nivel social ubicarnos en cambiar nuestro estatus social y pues mejorar también la calidad de vida el funcionalismo como decía pues tiene que ver con la capacidad inherente a las personas a las posiciones que cada uno de nosotros realizamos a través de la competencia es decir cuan competente soy yo para desarrollar diferentes actividades y ello trae consigo la motivación por el contrario la teoría del conflicto en cambio establece ciertas desigualdades que se presentan en la sociedad y que pues nos permite también llegar o enfrentarnos a diferentes posiciones sociales esta teoría del conflicto tiene que ver mucho con el cabrentamiento de las normas sociales y ello genera obviamente unas digamos discrepancias dentro de la sociedad que deben ser analizadas para evitar posibles conflictos sociales en lo posterior y finalmente la estratificación tiene consigo el fenómeno comunitario es decir todo lo que hacemos en la sociedad repercute y que pues es importante que se lo analice para evitar en lo futuro quebrantamientos sociales de las normas obviamente el mejoramiento de los comportamientos y tratar de evitar en lo posible una estratificación es demasiado pues demasiado obvias y que ello no nos lleve a tener una sociedad más justa más igualitaria eso es todo gracias entonces lo que hay